Si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, y oraren, y buscaren mi rostro, y se convirtieran de sus malos caminos, entonces yo iré desde los cielos, y perdonaré sus pecados, y sanaré su tierra. Segunda de Crónicas, 7.14 A continuación, Estéreo más presenta, Hora Acción, un tiempo para presentar nuestras súplicas y peticiones delante del Señor. A continuación, Hora Acción, levantando un altar de oración a nuestro Dios. Las personas que son más responsables, idealizan su yo del futuro. ¿Cómo se ve usted a usted mismo dentro de cinco años? Eso marca una tendencia, marca un sesgo para que usted se vuelva responsable, y autogestionarse para llegar a ser esa versión. Pero, cuando ya tenemos algunos añitos, y nosotros hacemos una comparación entre el yo que idealizamos hace un tiempo, y el yo de la realidad actual, a veces nos frustramos. Porque decimos, no, no estoy viviendo lo que idealicé. Pero eso, en vez de frustrarse, uno debe aprender a autogestionarse. Hoy vamos a hablar, la segunda parte, de la autogestión. Padre, te damos gracias por darnos la oportunidad de estar aquí en Estéreo más, Señor. Estar en Hora Acción. Padre, gracias por, Señor, por Hanna, por Michael, Señor, por cada una de las personas que hacen posible también, Señor, Hora Acción. También, clamamos, mi Dios, para que podamos hoy comprender un poco más cómo avanzar hacia el crecimiento integral. Queremos ser personas, dice la Biblia, más parecidas a ti, Jesucristo, que podamos alcanzar esa estatura, esa estatura, la estatura del varón, Señor perfecto, el huíos, el hijo maduro, Señor. Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Estamos viendo, en la transmisión pasada, vimos tres principios bíblicos para aprender a autogestionarnos. ¿Qué es la autogestión? La autogestión es la habilidad de ser conscientes de los aspectos internos que nos están frustrando el desarrollo. Ser conscientes y regularlos y corregirlos. Escuche esto, regularlos es una cosa y corregirlos. Regular es que uno le da un balance a su temperamento, le da un balance a sus pensamientos, le da un balance a sus emociones. Y corregir es quitar de en medio las cosas que nos están dañando y sustituirlas por nuevos hábitos. Así que estamos viendo la autogestión, cómo corregirnos. El texto base que usamos es Apocalipsis 3.19, la versión PDT. Dice, hablando Dios, yo corrijo, yo corrijo al que amo. Yo corrijo y castigo al que amo. Así que, dice esta versión, esfuérzate y cambia. Diga conmigo, esfuérzate y cambia. Esforcémonos para cambiar. Esa es la autogestión, esforzarse uno para cambiar. Aquí está diciendo Dios, yo te doy recursos para que tú cambies. Pero hay cosas que a ti te corresponden hacer. Si hay un pensamiento religioso que nos ha dañado a muchos de nosotros, es creer que Dios lo va a hacer todo. Queridos compañeros de milicia, eso es un paradigma que debemos destruir de la mente. Dios no lo va a hacer todo. Dios nos da una, que le dicen los psicólogos, andamiaje, que nos capacita, nos da las herramientas y nos deja que nosotros avancemos. Por eso no todos avanzamos al mismo ritmo. Porque no todos comprendemos que hay una responsabilidad práctica en la ecuación para ver resultados concretos. Dios no lo va a hacer todo. Dios va a cumplir lo que prometió. Pero entre el punto A y el punto B, quien marca el ritmo de prosperidad es si somos sabios o somos necios. Ese es el catalizador, es que hace que las cosas avancen o no avancen. Así que Apocalipsis 3.19 dice, yo corrijo y castigo. Así que esfuérzate y cambia. Esfuérzate y cambia. Solo de manera de refuerzo, vimos en la transmisión anterior, que número uno, que tenemos que aprender a amar la corrección. Lo encontramos en Proverbios 12.1. Amar la corrección, ¿qué es? Valorar. Valorar la autogestión. Valorar el resultado de la corrección. Es la capacidad de controlar nuestro comportamiento. ¿Verdad? Vimos el segundo punto. ¿Verdad? Que es que el sufrimiento tiene propósito. Cuando Dios nos mete en escenarios de sufrimiento, es para desarraigar la necedad del corazón. Escuchemos esto. Cuando Dios permite que entremos en escenarios de sufrimiento, tiene un propósito que es drenar, desarraigar. ¿Sabe cómo? Tengo un esquema mental que no sé cómo describirlo, pero es como quitarle la carne al hueso. No sé cómo decirlo. Es duele, duele, quitarle la carne al hueso. Es quitarle la suciedad para que quede limpio el ser humano. Duele y a veces, en la gran mayoría de los casos, es necesario el sufrimiento. Vimos también, y eso está en Hebreos 12.7. Y vimos también, número tres, que tenemos que usar el recurso de la corrección, que es el más poderoso. ¿Cuál es? Las escrituras. Segunda de Timoteo 3.16 dice que las escrituras son inspiradas por Dios, inspiradas divinamente, para corregir, para enseñar, para redarguir, para poder aprender rectitud. Eso es lo que hace. Hoy empezamos, empezamos la enseñanza de hoy, dos principios bíblicos y cuatro consejos prácticos para poder ser expertos en la autogestión. Repito, ¿qué es la autogestión? La habilidad de regularnos nuestros procesos internos, corregirnos para ser mejores personas, para ser más entendidos y avanzar en este asunto, para no quedarnos atrás, no estarnos quejando todo el tiempo, no estar viviendo en efecto de bucle todo el tiempo en sufrimiento, en vez de avanzar hacia días de refrigerio, días de gozo, días de bonanza, días de alcanzar la meta. Necesitamos vencer para avanzar. Diga conmigo, necesito vencer para avanzar. No se trata de correr y estar peleando y peleando. No, hay que vencer para tener tiempos de refrigerio, para disfrutar la vida. Las personas que disfrutan más la vida son aquellas que en los procesos de formación divina respondieron bien las preguntas y salen aprobados. Si usted y yo hemos estado mucho tiempo en un proceso de sufrimiento es porque no salimos aprobados en una materia. Necesitamos levantar la mirada espiritual e identificar cuál es esa materia que reprobamos una y otra vez. La reprobamos una y otra vez. Necesitamos aprobar esa materia. Ok. Número cuatro. Ya vimos tres. Vamos por el cuarto ahora. Hechos 3.19 Versión 60 Dice Así que arrepiéntanse, arrepentíos y convertíos para que sean borrados vuestros pecados para que vengan de la presencia del Señor tiempos de refrigerio. Qué hermoso texto, ¿verdad? Qué sabroso la sustancia que hay en este texto. Arrepiéntanse y conviértanse. Dos hermanas gemelas que tienen que estar juntas. La Biblia siempre trabaja con fórmulas químicas, espirituales como la sabiduría y la prudencia. Tienen que estar juntas para que funcionen. Aquí el arrepentimiento separado de la conversión no funciona. El arrepentimiento es indispensable pero no es suficiente. Necesita la conversión. Arrepiéntanse y conviértanse. ¿Para qué? Para que le borren los pecados, nos borren los pecados que hemos cometido. Una vez que nos borran los pecados, dice van a venir tiempos de refrigerio. Qué rico, ¿verdad? Padre, te damos gracias. Ore conmigo, por favor. Llamamos esos tiempos de refrigerio. Pero entendemos que llamarlos no es suficiente. Tenemos que arrepentirnos y apartarnos para poder vivir días de refrigerio. Trae cambio nosotros. Ayúdanos, Señor, a tener habilidades de autogestión. Autogestionar nuestro interior. Señor, regular nuestros pensamientos. Ser conscientes de aquellas necedades, Señor, cíclicas que tenemos en el alma. Ayúdanos a desprogramar el paladar del alma que va atrás de los apetitos de la carne. Y a reprogramarla para poder ir atrás de los placeres del reino. De las delicias que hay en tu diestra. Dígale, ore conmigo. Ayúdame a que mi alma sea programada para ir atrás de las delicias que hay a tu diestra. Quiero vivir, Señor, disfrutándote a ti. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Número cuatro. Número cuatro. Debemos aprender a regular los ideales de vida. ¿De dónde saco esto? ¿Por qué Hechos 3.19 me da ese principio bíblico? Aprender a regular los ideales de vida. Se lo voy a decir de dónde lo saco. La palabra arrepentidos es la palabra metanoeo. Que usted ya, si usted es del ministerio, ya la conocen o las han predicado por años. Metanoeo es pensar diferente. Reconsiderar. Es sentir compunción interna. Es un dolor. Es algo molesto, ¿verdad? Es sentir compulsión que nos lleva a un cambio de opinión. Eso es metanoeo. Es un término compuesto de dos palabras etimológicamente hablando. Meta significa después. Por eso se llama meta en el fútbol. Meta es el objetivo. La meta, ¿verdad? Noeo significa percepción, mentalidad. Entonces, ¿qué significa metanoeo? Metanoeo es cambiar de mentalidad para, ¿pero en qué sentido? En la meta, en el futuro. En la percepción de nosotros mismos del futuro. Voy a tratar de explicarlo bien porque comprender los términos, los cognados, cognados que son, son términos del original bíblico que vienen de la misma raíz y nos ayuda a tener una comprensión más amplia. Voy a tratar y me voy a detener en esto porque es importante. Metanoeo es un contraste, por ejemplo, de esta palabra que es pronoeo. Pronoeo es percibir de antemano. Pro quiere decir antes. Percibir de antemano. Y meta quiere decir después. ¿Verdad? Pronoeo es percibir antes. Y metanoeo es percibir después. Entonces, ¿qué me hace comprender esto a mí? Que arrepentimiento, lo que se traduce en español como arrepentimiento, que no necesariamente arrepentimiento abarca el significado total de esta palabra tan profunda, tan extensa, de este término. O sea, metanoeo significa que yo, y aquí es donde voy a la carga, que yo cambio mi ideal de vida. Si yo estaba antes del arrepentimiento, mi ideal era ser feliz, ir a la playa, hacer grandes cosas, hacer billetes, ¿verdad? Bueno, cuando viene el metanoeo, en mi percepción futura, me veo a mí mismo distinto. Ya no me interesa tanto lo material. Ya me veo a mí mismo como un rico para con Dios. Ya veo que tengo propósitos eternos y que en esta vida me estoy formando para gobernar con Cristo. Ya tengo comprensión de la trascendencia. Ya no me detengo en pequeñeces. Me vuelvo práctico para solucionar problemas, porque eso es metanoeo. Metanoeo es que cambió mi ideal de vida. Mis ideales de vida ya no son ser, acumular o ser alguien en esta vida. Ya no me interesa la fama, no me interesan las riquezas de esta tierra. Si Dios me las da para poder glorificar su nombre, como dice, que Él da el poder de hacer riquezas a fin de confirmar su pacto, si Él me las da, bienvenidas y voy a ver cómo hago. Las administro y me las disfruto. Pero mi objetivo mayor, el metanoeo, es que se expanden mis aspiraciones. Esa es la palabra. Se expanden mis aspiraciones. Mis aspiraciones trascienden a esta vida de 80, 90 años. Mis aspiraciones trascienden lo físico, trascienden lo material. Mis aspiraciones tienen que ver con algo más grande que lo que han percibido mis cinco sentidos. Metanoeo es cambio de ideales. Cambio de ideales, cambio de vida. Es decir, ya no vivo para mí. Ya no vivo para mí. Vivo para aquel que me llamó. Padre, estoy delante de ti con aquellas personas que están comprendiendo lo que significa metanoeo, arrepentimiento. Venimos, Señor, buscando, Padre, que podamos cambiar los ideales de vida. Ayúdanos a cambiar los ideales de vida, Señor. Queremos comprender de qué se trata esto. Expande nuestras aspiraciones. Dígale, ore conmigo. Ayúdame a expandir mis aspiraciones. En el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Padre. Amén y amén. Así que número cuatro, para poder autogestionarnos, tenemos que expandir nuestras aspiraciones. Metanoeo. Ahora, hablamos de que este término, metanoeo, que arrepentimiento, es hermana gemela de conversión. ¿Verdad? No podemos ignorar que el pecado es la causa de un sufrimiento prolongado. El pecado es la causa de las postergaciones. Por eso Dios nos dice, arrepiéntanse y cambien, para que puedan alcanzar, para que la misericordia los impulse al Estado que lo quiero llevar. También al borrar los pecados, dice este texto, que viene en tiempos de refrigerio. Refrigerio es la palabra anapsuxis, anapsuxis, que quiere decir días de alivio, días de gozo, días de algarabía. Eso es lo que quiere decir anapsuxis, es tener una vida de algarabía, pero no una algarabía superficial, sino una algarabía interna. Es estar contento, con gozo profundo. Es un gozo que no depende de las circunstancias, si salió bien la cosa o no salieron bien. Es un gozo que permanece a pesar de las dificultades. Eso es anapsuxis, anapsuxis, que es difícil de pronunciar. Pero veamos el segundo término, que es conversión. Acordémonos de esto, para poder nosotros autogestionarnos, necesitamos arrepentimiento y conversión. Y esta palabra conversión es epistrefo, 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 que quiere decir de forma puntual revertir. Revertir. Vamos a verlo. Quiero pasar por asuntos del tiempo, quiero pasar a la segunda parte. Son dos hermanos gemelos, metanoeo y epistrefo. Arrepentimiento y conversión. Este texto en su esencia habla de la conversión, es decir, nacer de nuevo. Pero esa conversión la requerimos aún después de nacer de nuevo. Necesitamos arrepentimiento y conversión cada vez que fallamos. Arrepentimiento y conversión cuando nos salimos de la ruta. Arrepentimiento y conversión cuando estamos estancados y no miramos prosperidad. Arrepentimiento y conversión cuando somos necios. Arrepentimiento y conversión cuando el pecado nos quiere alcanzar y quiere jugar con nosotros. Así que metanoeo y epistrefo son dos hermanas gemelas que van con toda nuestra vida, nuestra ruta profética. Entonces, metanoeo es algo mental. Es un cambio de opinión. Es una proyección distinta. Tenía esta aspiración, ya no la quiero. Tengo una aspiración expansiva. Ahora mis aspiraciones trascienden. Mis aspiraciones tienen que ver más allá de lo material y de lo físico. Mis aspiraciones tienen que ver con Dios. David decía, perdónenme que me detengo en esto, pero me inspira esto. David decía, una sola cosa le pido al Señor. Estar en su casa por largos días con un propósito. Contemplar su hermosura. ¡Qué tremendo eso, hermanos! ¡Qué tremendo! La verdad que esto es más profundo de lo que usted y yo nos imaginamos. David no dice, una cosa quiero. Es ser una persona que no le falte nada en esta tierra. Ser una persona popular, famoso, enriquecido. No. Él tenía aspiraciones expansivas. Él decía, yo no quiero nada menos que estar disfrutando a Dios por la eternidad. No quiero nada menos que contemplar su hermosura eternamente. Si algo le quiero pedir es una sola cosa. No dos ni tres, solamente una. Estar eternamente en la casa de mi Padre para disfrutar su presencia. ¡Aleluya! ¿Habrá aspiración más grande que esa? ¿Habrá alguna aspiración más grande que esa? ¿Habrá bienaventuranza en esta tierra que supere el placer de estar eternamente contemplando su hermosura? Metanoeo y epistrefo son dos hermanas gemelas que van juntas. El metanoeo que es el arrepentimiento, es algo mental, es un cambio de opinión, es una reprogramación en la mente. Pero el epistrefo es algo conductual, es algo, un cambio de conducta, son acciones. Metanoeo son pensamientos y epistrefo son acciones. Una persona que se arrepiente de un pecado específico, la evidencia de que hubo metanoeo es que se apartó con sus acciones. Dejó de cometer el pecado, de ejercer el pecado, de ejercitar el pecado, de ejecutar. Esas son acciones, metanoeo es mental y epistrefo es conductual. Así que por eso la PDT lo traduce así. Por lo tanto, cambia en su manera de pensar y de vivir, de pensar y de vivir. Una cosa es metanoeo que es pensar y epistrefo es vivir. Así que la corrección no se completa si uno de las dos hace falta. Son hermanos gemelas, ¿verdad? Número cinco y último. Número cinco y último. Para poder nosotros ser expertos en autogestionarnos, en autocorregirnos, en autorregularnos integralmente, para poder avanzar a la estatura del varón perfecto, para poder hacer nuestra parte con responsabilidad, necesitamos, escuchen, número cinco, comprender cómo funciona la disciplina divina. Es la comprensión de ese método formativo que Dios usa, que es la disciplina que viene de Dios. Hebreos 12.11, leámoslo. Al presente, ninguna disciplina parece ser causa de gozo, sino que parece que fuera causa de tristeza. Sin embargo, a los que han sido ejercitados por medio de ella, ¿por medio de quién? De la disciplina. Aquellos que han sido ejercitados por la disciplina, es decir, aquellos que los han disciplinado varias veces, les da después un fruto apacible de justicia. Por tanto, dice, fortalezcan las manos débiles y las rodillas que flaquean. Voy a leer otra versión porque me abre el entendimiento, nos abre el entendimiento. Hebreos 12.11 dice, no nos gusta cuando nos corrigen porque duele, dice la versión PDT. Pero luego de haber sido ejercitados o corregidos, trae buenos resultados. Entonces nos llenamos de paz y empezamos a vivir como debe ser. Hay que comprender la disciplina. ¿Cuál es el propósito primario de la disciplina, el método de corrección divino? ¿Cuál es el propósito primario? Que aprendamos a vivir como debe ser. Aprendamos a vivir como conviene. Después dice, fortalezcanse nuevamente porque se han debilitado. Queridos hermanos, la disciplina de Dios debilita. ¿Y usted por qué lo dice, hermano? Es porque he pasado por ahí. Uno queda débil cuando Dios lo disciplina. Debilita la carne, debilita la vieja naturaleza, pero fortalece el hombre interior. Fortalece la nueva naturaleza. Así que fíjense bien por dónde caminan para que su debilidad no los haga perder y puedan salvarse. La disciplina divina es una de las mayores muestras de amor de nuestro Dios. La disciplina es un ejercicio que nos hace drenar la necedad, los apetitos del alma. Es nuestra responsabilidad fijarse por dónde caminamos, porque la disciplina que Dios da debilita la carne, debilita la carne. Llega un momentito así, hablando de experiencia, llega un momentito que uno dice, ay, ya no quiero seguir peleando con Dios, dice uno. No sé si a usted le ha pasado eso, ¿verdad? Y si usted dice que no le ha pasado, a lo mejor es que todavía no lo ha llevado Dios a esos niveles de limpieza, ¿verdad? Uno dice, ya no quiero. Cuando el creyente es necio y quiere pelear con Dios y uno quiere seguir con su necedad, hay un momentito que la disciplina lo lleva a cansarse. Uno dice, ya está bien, Señor, que sea tu voluntad. Padre, oro para que ese cansancio venga sobre aquellas personas. Miren qué raro lo que estamos orando aquí. Declaro, Señor, que hay un cansancio en la necedad, un cansancio en la obstinación. La obstinación se cansa. El viejo hombre se cansa, se debilita y se rinde delante de Dios. En el nombre de Jesús, oro para que podamos recibir, Señor, ese cansancio que nos debilita delante de Dios. Amén. Hemos hablado de cinco principios bíblicos para aprender a autogestionarnos. Número uno. Vamos a hablar. El texto base fue Apocalipsis 3.19. Yo corrijo y castigo a los que amo. Así que esfuércense y cambien. Está diciendo, sean buenos en autogestionarse. Esfuércense y cambien. Apocalipsis 3.19 PDT. Cinco principios. Resumen. Número uno. Amemos la corrección. Proverbios 12.1. Número dos. Identifiquemos el sufrimiento con propósito. No le huyamos al sufrimiento con propósito, sino que salgamos aprobados para que entremos a tiempos de refrigerio. Número tres. Aprovechemos el recurso más poderoso para la autogestión. ¿Cuál es? La Biblia. Dice Segunda de Timoteo que toda escritura es inspirada divinamente para corregirnos. Número cuatro. Cambiemos de ideales. El metanoeo. Cambiemos de ideales. Cambiemos de ideales. Que nuestras aspiraciones se expandan. Que nuestras aspiraciones no se limiten a la tierra. Muchos Dios personas... Me siento en mi corazón esto. Hay muchas personas que están viendo oración y escuchando oración que están frustrados porque se comparan con otras personas que tienen más que usted materialmente y se frustran. Recuerde algo. Recuerde algo. Solo son 80, 90 años por mucho que uno va a vivir aquí en esta tierra. Mejor hagamos tesoros en la eternidad. Ahí no hay orín que corrompa ni ladrón que se los robe. Ahí hay dividendos tremendos. Hay riquezas eternas que son asignadas para usted. Hermano Alex, ¿cómo lo hago? Bueno, crezcamos en autogestión para avanzar en madurez y administrar esas riquezas. Cuando ustedes le dan algo aquí materialmente, dice la Biblia, es para probarnos cómo vamos a administrar las cosas eternas. Esto es temporal, queridos hermanos. Es temporal. Número cinco. Hay que comprender la disciplina divina. Hebreos 12, 11. Necesitamos aprender disciplina divina. Tengo cinco minutitos. Quiero terminar esta transmisión dándole cuatro consejos prácticos. Esto ya es la vida real. ¿Verdad? O sea, todo es para la vida real, ¿verdad? Pero estamos hablando de teología que alimenta nuestro conocimiento, nuestra comprensión. Ahora vamos a hablar de practicidad, de qué hacer con esa teología, qué hago con esta doctrina, cómo la llevo a la vida práctica. Cuatro consejos prácticos para la autogestión. Número uno. Sea atleta. Conviértase en un atleta. Entrene su mente. Deje de tener una mente pasiva. Una mente que lo lleva donde ella quiere. 90 mil pensamientos diarios, automáticos, inconscientes que andan ahí. Entrene su mente. Mindfulness, le dicen ahora, ¿verdad? Usted le puede decir como quiera, pero ¿qué significa? Aprenda a gobernar su enfoque. Deje de que anden pensamientos ahí para arriba y para abajo. Usted es el dueño de lo que piensa y usted puede orientar sus pensamientos. Entrene su mente para enfocarse en las posibilidades y dejar de estarse embargando por las imposibilidades o por las derrotas pasadas. Abra su mente a nuevas posibilidades. Enfóquese. Necesitamos aprender a inhibir los impulsos emocionales. Esto es entrenar. Volvámonos a atletas. Este es el primer consejo. Ser atletas. Atletas mentales. Aprendamos a inhibir los impulsos emocionales. Aprendamos a autodominarnos. El autodominio requiere autoconciencia y después autorregulación. Uno, ¿qué es ser atleta mental? Uno, formar hábitos y después los hábitos los forman a uno. Ese es el primer consejo. Segundo consejo. Seamos estrictos. Número uno. Consejo práctico para terminar. Número uno, seamos atletas. Número dos, seamos estrictos. No nos permitamos pensamientos retrógradas. ¿Cuáles son los pensamientos retrógradas? Todo aquello que lo incita a volver atrás. Todo aquello que le quiere quitar la visión. La pasión por la vida. Todo pensamiento que le trae frustración es un pensamiento retrógrada. Sea estricto. No se lo permita. No se permita pensamientos que traigan frustración. Me gustó alguien que estuve escuchando la vez pasada que decía, yo no me permito días malos. Los días malos no dependen de las circunstancias. Dependen de mi gestión. De mi percepción. De qué hago yo con lo que viene a mí. La vida es, oiga bien, 90% lo que viene. 10% lo que recibimos. Y 90% cómo respondemos hacia lo que recibimos. Así que usted es dueño de su felicidad. Así que cuando usted reciba malas noticias, malas circunstancias, usted diga, no permito en mi vida días malos. Sigo siendo feliz a pesar de las malas noticias. Desarrollemos el pensamiento radical. ¿Qué es eso? Que usted se vuelve estricto con las ideas que traen tristeza en su mente. Estricto. Usted no puede sustituir un mal hábito por un buen hábito si deja que eso sea automático. Usted debe ser estricto. Por ejemplo, si usted quiere dejar drenar un mal hábito, debe sustituirlo conscientemente por un buen hábito. Si no, ese espacio vacío que quedó, va a venir otro mal hábito. ¿De dónde saca eso, hermano Alex? Bueno, yo he conocido a mucha gente que dejó los vicios, pero después tienen un mal carácter porque no gestionaron el cambio de hábitos. ¿Verdad? Número tres. Estoy hablando de cuatro consejos prácticos para la autogestión. Número uno, le dije, sea atleta. Número dos, sea estricto. Y número tres, valore, valore. Ha vivido cosas malas mucho tiempo para que usted pueda valorar las cosas buenas que vienen. Esto yo le llamo el principio de contraste. Se ha fijado que cuando Dios va a dar algo, primero marca un poco de escasez de ello para que cuando venga uno valore lo que está recibiendo y sepa uno que fue Dios quien lo dio. Así que hay que valorar. Y último consejo, cuarto consejo, seamos personas de acción. Movámonos, movámonos. Personas de acción. Las ideas, escuche esto que le voy a decir, carecen de valor si no se respaldan con acciones. Las ideas carecen de peso y de valor si no se respaldan con acciones. Hay un montón de personas que envejecieron con hermosas ideas, pero nunca le pusieron acciones, entonces nunca vieron resultados concretos. Las ideas carecen de valor si no se respaldan con acciones. Le voy a dar un consejo para terminar. Esta semana, hable, camine, condúzcase como la persona que usted quisiera ser. Hágalo de tal manera que llegue a ser de verdad esa persona. Esas son acciones. Acciones que hacen que yo pueda disfrutar de los recursos que Dios ya me dio y que pueda recibir el feedback, el retorno. Usted y yo necesitamos ser personas de acción. Padre, te damos gracias por este tiempo de oración. Te ruego que esta enseñanza pueda traer un avivamiento a nuestras vidas. Dígale, llamamos un avivamiento, día de refrigerio, que podamos pasar de ser personas necias a personas entendidas. Gracias, Padre. Te honramos en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Que Dios le bendiga. Por favor, comparte en las redes. Y lo esperamos siempre en hora de acción. También puede llegar ahí a Spotify para que vea los podcasts y los pueda valorar ahí con cinco estrellitas si usted gusta. y puede ver todas las enseñanzas que hemos dado en tiempos anteriores. Que Dios le bendiga. Hasta la próxima. Hemos levantado nuestro clamor y nuestras oraciones han subido delante de su presencia. Estéreo Más presentó Oración Levantando un altar de oración a nuestro Dios. Levantando un altar de oración Oración ¡Gracias!